En toda esta amalgama de que si el gobierno ha espiado a los sediciosos, de que ha metido, aprovechando que el piso que pasa por Valladolid, ha metido a los sediciosos en la Comisión de Secretos Oficiales del CNI, que si ahora los medios de izquierda dicen que si es Marruecos lo que le ha espiado a Sánchez, bueno, aquí se da también la posibilidad de que los Estados Unidos casi seguro, que los Estados Unidos está espiando y que tiene mucha información de Sánchez muy sabrosa y que ha sido determinante para lo del Sáhara, pero fíjense quién está detrás, atención, quién está detrás de la denuncia de los espionajes. Dicen que Soros financia al Instituto Canadiense que acusa de espionaje al CNI. Atención a esta noticia. Citecen LAF, Instituto Canadiense que ha formulado el informe a la Carta del Independentismo Catalán sobre el espionaje presuntamente sufrido del CNI, tiene entre sus donantes a la fundación OPE Society de George Soros, financiada en paralelo de entes vinculados con el secisionismo catalán y con el letrado de Carlos Poultdemont. El manate húngaro llega a invertir en un año nada menos que 1,2 millones de euros en subvencionar actuaciones en España que en ocasiones erosionan la imagen democrática del país. Esto no cuestiona la veracidad o falsedad del espionaje, algo que sólo podría establecerse por medio de la justicia, pero sí limita su supuesta independencia de las presuntas víctimas secesionistas de hackeo. El senador popular, Pedro Agramut, ya destapó en el 2018 las conexiones de Soros con el independentismo. Aportó 24.000 euros en 2015 y otros 52.000 en 2016 al Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que organizó un evento de apoyo independentista en la sede de la ONU en Ginebra con la presencia del traidor de Poultdemont. Y abonó 2,8 millones de euros, 600.000 euros anuales entre 2012 y 2015 y otros 400.000 euros en 2016 al Independiente Diplomatic, INC, lobby internacional con sede en Nueva York, utilizado por el presidente Arthur Mas para sostener el llamado Consejo de la Diplomacia Catalán, el famoso Diplocar. También Juan Antonio de Castro, de Ares Pacachoa, coautor del libro Soros, Rompiendo España, lo corrobora en una entrevista en Confileal. Esto de Cataluña comenzó en el 2012. Este año la Open Society empezó a financiar al independentismo. Al mismo tiempo, en Barcelona, el Center for International, el CIDOV, comenzó también a ser financiado por Soros. Ese mismo año, el Centro Cultural de Barcelona organiza una famosa conferencia en la que participa Soros y Jordi Baquet, director del OSIFE. Fue el año en el que el presidente de la Generalidad, Arthur Mas, le pide ayuda a Independent Diplomatic, Ic, la Diplocap, y empieza a crear una imagen de leyenda negra de dictadura contra España en el mundo y de Cataluña como pueblo oprimido. Uno de los presuntos espiados por Citiz Lam es Gonzalo Boye, defensor de Puigdemont. Puigdemont, casualmente Boye, es uno de los letrados del reservatorio que está financiado también por Soros. Y ya para terminar, el escritor abunda en la línea desde el Independent Diplomatic, vienen todos los demás, incluyendo al Atlantic Council y también al Govern Relation de Lobistas, que existe asimismo una página web desde el año 2017 de Cataluña América Council, en la que a Torra le llaman presidente de Cataluña, hablando de comunidades catalanes y norteamericanas, y donde Trani y Torra están como iguales y donde nos ponen verdes. Eso está pagado por la Generalidad en un periodo ilegal, porque esto se estaba haciendo mientras se aplicaba el artículo 155, amigos. Ojo, pero qué raro que esté Soros detrás de la empresa que denuncia el espionaje a los independentistas. Es que todo gira sobre el mismo lado. Y lo voy a decir, lo voy a explicar. Esto es una teoría, lógicamente ustedes generan las teorías. Hemos dicho primero que le echan las culpas a Marruecos. Marruecos no es. Subamos para arriba. Si es los Estados Unidos de América lo que le está espiando a Sánchez, ¿y quién fue el que puso a la momia como presidente de los Estados Unidos de América? Fue Soros. Y por lo tanto, amigos, está todo, todo fluye, toda la información fluye. Señor Vera, Soros de nuevo metido en esta denuncia sobre el espionaje a los independentistas, pero al final todo es lo mismo. Todo gira sobre la misma pieza. Sí, es que el nombre de Soros aparece constantemente por todas partes. Sobre todo además en operaciones, y ahí lo ha reseñado usted muy bien, como por ejemplo la de Cataluña, porque siempre se habló mucho de que quien estaba espiando a Cataluña era Putin, que podría ser, a través de sus bots o como fuere. Pero quien ha estado detrás financiando al independentismo catalán, igual que ha estado haciendo lo mismo en Ucrania con el nacionalismo ultra-ucraniano, ha sido Soros. Igual que Soros ha estado detrás de todo el movimiento que hubo en Yugoslavia para la desintegración de Yugoslavia. Porque el pensamiento de Soros es el pensamiento del globalismo. Hay que establecer un poder global que sea muy, muy fuerte y para eso hay que tener estados débiles. Mientras más débiles, mejor. Por tanto, si en vez de tener un estado potente como Yugoslavia, tienes una multiplicidad de regiones divididas, pues mejor que mejor. Si eso lo tienes también en Ucrania, mejor que mejor. Y si eso lo tienes en Rusia, pongamos por caso, mejor. Y si lo tienes en España, mejor que mejor todavía. Lo que pasa es que esto es una contradicción enorme, porque fíjese usted que el presidente del gobierno es un aliado natural de Soros. El presidente del gobierno recibe a Soros, es la primera persona a la que recibe. Dice usted que Soros manda a Biden, seguro. No a un jefe de Estado, sino a George Soros, el primero que recibe Pedro Sánchez. Sí, sí, no a ningún jefe de Estado, no al rey de Marruecos, como ni al presidente de Francia, no. Recibe a Soros. Y se ha reunido con su hijo varias veces después, y seguramente con él también. O sea que predicamento en Pedro Sánchez tiene una barbaridad de predicamento, que no lo ha explicado nunca, porque un personaje que a mí me parece que es un personaje peligroso, porque está detrás de todos los movimientos de desestabilización que se han producido en el mundo, y sin embargo parece que es como una ley de la democracia este tipo. Es que es impresionante. Oiga, ¿alguien va a investigar alguna vez al señor Soros por las cosas que hace con relación a todos los conflictos en los que están sus manos a través de la fundación Open Society? Porque en Ucranía lleva toda la vida Soros, con unos intereses enormes. No, pero esto pasa desapercibido. Soros es el aliado natural de Sánchez, de Macron, de Trudeau, de Biden, y de tanta gente. Los intereses de Soros con relación a España es romper España, porque estaban a favor del independentismo catalán. Y sin embargo el presidente Sánchez estaba liado con él. Entonces, bueno, a veces no queremos ver cómo son las cosas. A mí no me extrañaría nada que el señor Soros, a través de cualquiera de sus manos, de sus empresas o fundaciones, estuviera detrás de todo lo que está ocurriendo también en España. ¿Por qué no? Es que lo ha hecho con anterioridad. Bueno, yo en este particular no sé si los burros van delante y las carretas detrás o viceversa. Porque lo que nosotros llegamos a aceptar en algún momento como parte de la democracia y como mecanismos de mejoramiento del sistema, no sé si aparecieron primero las ONG o si son una construcción de este personaje. ¿Por qué? Porque si aparecieron primero, entonces este individuo vio una oportunidad de desestabilizar países, porque al final una ONG para funcionar necesita recursos. Y alguien dijo, yo los tengo, pero ahora como yo te los doy, te arrodillas ante mí. Entonces no sé si fue que primero aparecieron las ONG y luego Soros las financió, o si es una creación, no solo de Soros, porque de paso, Soros termina siendo la cara de un grupo de muy, muy, muy ricachones, creo que se llama Cristina Martín, quien tiene un libro muy detallado. Ella estuvo aquí. Cristina Martín, me parece que no me acordaba del apellido. Martín, no Martín. Martín, que dice, no son solo, son los Rochlin, Soros, son los Rockefeller, hay que ponerse... Los Rochil, que sabe usted dónde trabajó Macron, en la banca Rochil. Bueno, y que son dueños de los fondos de los bancos centrales de un montón de países y que se han hecho mil millonarios especulando y creando monopolios. Bueno, pues están metidos en todo esto. Y usted hizo un resumen, pero lo interesante es que la audiencia entienda. Si usted agarra a Obama, a Trudeau, a Sánchez, a Macron, a Zelensky, a una que, no sé, podemos seguir nombrando, a Draghi, al que están ahorita, ya lo están enseñando allá en Chile, todos, todos, todos son cortados con la misma tijera. Exactamente igual. Toda su agenda política apunta en cualquier sentido, menos en el de las necesidades reales de las personas. Yo digo, bueno, agenda animalista, ok, tengamos caballitos todos muy bonitos, pero comamos eso, ya saben, ¿no? O sea, la gente no interesa, lo importante es el animalismo, que haya muchas, muchas parejas homosexuales, así estén pasando hambre, que haya muchos, muchos, muchos niños abortados, esa es la agenda de ellos. Y todos son cortados por la misma tijera. Y todos tienen detrás de ellos la mano de este señor, que probablemente es el que dijo, no importa, soy yo el que doy la cara, pero que es la cara de un tinglado mucho más grande y mucho más peligroso. Gracias.